Bueno, para mí, otra vez es un privilegio poder compartir con ustedes que estuvieron aquí anoche y también con ustedes que están aquí esta noche por primera vez. Quiero resumir muy brevemente el tema que toqué anoche, porque básicamente vamos a ver lo mismo esta noche. O sea, especialmente quiero aclarar esto para ustedes que están aquí tal vez por primera vez, que tal vez no conozcan muy bien a esta iglesia o que tal vez no conocen muy bien a las iglesias bautistas o a las iglesias evangélicas. El pastor acaba de decir que esta es una campaña evangelística, es decir, que el enfoque de esta reunión es de poder compartir con las personas lo que es el evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas noticias. Pero ¿saben qué? Como vimos anoche, las buenas noticias de hecho contienen malas noticias. Anoche vimos cuatro cosas. Primero que el propósito de la vida, el propósito de mi vida, el propósito de tu vida, es para que glorifiques a Dios. La Biblia enseña que Dios nos ha creado para su gloria, para adorarle a Él. Jesús mismo lo confirmó cuando le preguntaron cuál es el primer y el gran mandamiento. La respuesta que Él dio fue que deberíamos de amar a Dios sobre todas las cosas. Para eso existimos. Pero luego anoche también vimos que nosotros tenemos un gran problema. Que cada ser humano, por ser descendiente de Adán, ha heredado de Él una naturaleza pecaminosa y que cada uno de nosotros ha pecado. Es decir, cada uno de nosotros ha hecho cosas que no agradan a Dios. Y por consiguiente, nos encontramos en graves, en una grave situación. Nosotros vamos a morir físicamente. Nosotros por nuestro pecado somos muertos espiritualmente. Es decir, no tenemos ganas para las cosas de Dios, aunque fuimos creados para adorar a Dios. No queremos hacerlo, ni podemos hacerlo. Más bien, aquel que está muerto en su pecado, es esclavo del pecado, es controlado por sus deseos pecaminosos, está bajo el dominio de Satanás, sigue la corriente del mundo, y lo peor de todo, según la Biblia, ya ha sido condenado. Jesús dijo en Juan 3, 18, que aquel que no ha creído en Jesús, no que si se porta mal, se va a condenar, sino que Dios, viendo que ya ha pecado, ya le ha condenado, ya le ha declarado culpable delante de Dios y merecedor del castigo de Dios. Y luego anoche vimos las buenas noticias. Las buenas noticias se encuentran en la muerte de Jesús. Y luego, a la luz de la muerte, la resurrección de Jesús, Dios nos llama a hacer algo. Más bien, nos manda, dice la Biblia que Dios nos manda a arrepentirse, a dar una vuelta, a dar la espalda al pecado, y a someternos y a entregarnos a Cristo, y nos llama a creer el Evangelio, es decir, a confiar únicamente en Jesús para el perdón del pecado, a reconocer que es cierta lo que la Biblia dice, que nuestro problema, que el problema que explica cuál es el problema con toda nuestra vida, cuál es el problema en el mundo, es nuestro pecado, y que somos pecadores. Entonces, creer el Evangelio es aceptar la evaluación de la Biblia, aceptar el testimonio de la Biblia, que nosotros somos pecadores, merecedores del juicio de Dios, y es luego, en vez de esforzarme para tratar de reformar a mí mismo, de cambiar a mí mismo, y así, de alguna manera, ganar la aceptación de Dios, y el perdón de Dios, es mirar a Jesucristo, y a su muerte, y resurrección, y es confiar en Él, es dejar de confiar en mí mismo, y aceptar como regalo, el perdón de parte de Dios. Entonces, puesto que la respuesta a nuestro problema, se concentra en la muerte de Jesucristo, yo quiero que esta noche, que veamos a un texto, que se trata de la muerte de Jesucristo, y vamos a analizar bien al texto, para entender mejor, el significado de la muerte de Jesucristo, porque anoche yo dije, que si nosotros preguntáramos a 100 personas aquí, en este pueblo, probablemente 98 de ellos dirán, sí, es cierto, que Cristo murió por nuestros pecados, pero luego, si preguntáramos a estos mismos 100 personas, cuál es el significado de la muerte de Jesús, probablemente muy pocos, podrían darnos respuesta. Entonces, quiero que veamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 45 a 56. Mateo 27, 45 a 56. Y aquí vamos a ver nueve cosas, acerca de la muerte de Jesucristo. Y fíjense que, a la luz de lo que yo les estoy diciendo, yo creo, que la muerte de Jesucristo, tal vez juntamente con la creación del mundo, con la encarnación, y con la resurrección de Jesucristo, es uno, sino el, evento, más importante en la historia del mundo. Fíjense que varias veces, antes que Jesús hablara, Él dijo, de cierto, de cierto, y luego Él dijo cierta cosa. Básicamente, lo que Jesús estaba diciendo, cuando decía esto, fue, presta atención a lo que voy a decir, porque es muy importante. Amigo, te pido esta noche, prestar atención, a lo que vamos a escuchar, porque vamos a considerar, el evento, más importante, en toda la historia, del mundo. Y este es, el evento, que puede explicarle, cuál es la respuesta, a su problema, y a su necesidad, más grande, que es, la reconciliación, con Dios. Así que, el que tenga oídos, oiga, escucha, a lo que vamos a ver, porque, es muy importante. Bueno, empecemos con el versículo 45. Ahí dice, y desde la hora sexta, hubo tinieblas, sobre la tierra, hasta la hora novena. Aquí, la Biblia nos narra, lo que pasó a Jesús, cuando estaba en la cruz, desde lo que dice aquí, la hora sexta, hasta la hora novena. Según la manera que los judíos, contaban la hora, esto quiere decir, desde mediodía, hasta las tres de la tarde. O sea, parece que, Jesús, había estado en la cruz, desde las nueve de la mañana, más o menos, hasta las tres de la tarde, cuando murió. O sea, aproximadamente, seis horas. Y la Biblia, nos cuenta mucho, acerca de lo que pasó, desde las nueve de la mañana, hasta mediodía, en el texto, anterior a este texto, y en los otros evangelios. Ahí nos cuenta, que los soldados, que crucificaron a Jesús, echaron suertes por su ropa. Nos cuenta, que los criminales, a los dos lados de Jesús, burlaron de él. Y luego, eventualmente, uno de ellos, puso su fe, en Jesús. Nos cuenta, que Jesús, habló con uno de ellos, que oró, por aquellas personas, que estuvieron ahí, y que encomendó a María, al cuidado de Juan. Pero el texto, no nos dice mucho, acerca de lo que pasó, durante estas tres horas. Sencillamente, nos dice, que había, oscuridad, sobre la tierra. Y fíjense, que algunos han buscado, una explicación científica. Algunos han dicho, que debe de haber, una tormenta fuerte, en aquel momento. Pero en esta parte, Israel, casi no había, tormentas fuertes. Otros dijeron, bueno, a lo mejor, fue un eclipse, del sol. Pero fíjense, según el calendario judío, sabemos que esto sucedió, durante una luna llena. Entonces, no pudo haber sido, un eclipse del sol. Parece, que la mejor explicación, es que la oscuridad, fue algo, sobrenatural. Fue algo, que Dios hizo. Y el hecho, que sucediera, a mediodía, a la hora, cuando uno, menos, esperaría, oscuridad, confirma, que fue algo, sobrenatural. Entonces, ¿cuál, cuál es el significado, de la oscuridad? ¿Por qué la oscuridad? Bueno, otras partes, de la Biblia, nos pueden ayudar, el significado, de la oscuridad, en el momento, cuando Jesús, estaba muriendo. En la escritura, muchas veces, en el Antiguo Testamento, la oscuridad, representaba, el juicio, y el castigo, de Dios. Les doy un ejemplo, en el libro de Amos, no, no lo tienen que buscar, porque de repente, va a ser un poco difícil, de encontrar. En el libro de Amos, pero pueden anotar, el versículo, si quieren, para buscarlo después. En capítulo 5, en versículo 18, y luego versículo 20, el profeta Amos, dijo lo siguiente, Hay de los que desean, el día de Jehová, para qué queréis, este día de Jehová, será de tinieblas, y no de luz, no será el día de Jehová, tinieblas, y no luz, oscuridad, que no tiene, resplandor, o sea, el día de Jehová, iba a ser un día, de juicio, un día, de castigo, y el profeta Amos, varias veces aquí, hablando acerca del día del Señor, dice que va a ser un día, de tinieblas, es decir, de oscuridad, entonces, ahora podemos concluir, ok, entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, Dios estaba, derramando su juicio, Dios estaba derramando su ira, pero, este, este es lo asombroso, sobre quién, algunos han sugerido, que de esta manera, que por las tinieblas, que Dios estaba, mostrando, que, que, que no le agradó, que la gente estaba, matando a su hijo, y es cierto, que fue un pecado, para las personas, matar, a Jesús, pero al mismo tiempo, entendemos, que Jesús murió, voluntariamente, y que fue la voluntad de Dios, y la respuesta, asombrosa, a la pregunta, a quién estaba, juzgando Dios, cuando Jesús estaba en la cruz, es, que Dios, estaba juzgando, a Jesús, mismo, al único hombre, en toda la historia del mundo, que no merecía, el juicio, de Dios, todos nosotros, hemos pecado, nosotros merecemos, el juicio, y el castigo de Dios, Jesús, nunca, había, pecado, por consiguiente, él, no merecía, el juicio, el castigo de Dios, pero, cuando Jesús, estaba en la cruz, Dios, Padre, estaba, derramando, sobre él, su juicio, y el castigo, que hubiera, derramado, sobre los pecadores, en el infierno, por toda la eternidad, y para ayudarnos, a entender esto, quiero que veamos, otra vez, dos versículos, que leí, anoche, voy a volver, a leerlos, para aquellos, que no estuvieron, anoche, el primer versículo, viene de Isaías, capítulo 53, que fue, la lectura bíblica, esta noche, el versículo 6, y luego, la primera parte, el versículo 10, en Isaías, dice, todos nosotros, nos descargamos, como ovejas, cada cual, se apartó, por su camino, mas Jehová, cargó en él, el pecado, de todos nosotros, con todo eso, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole, a padecimiento, vuelvo a decir, lo que dije, anoche, el sufrimiento, mayor, que Jesús, sufrió, en la cruz, no fue, el dolor, físico, por los clavos, o por el látigo, o por la corona, de espinos, fue el dolor, de ser, castigado, por su padre, aquí la Biblia, dice claramente, que Jehová, cargó sobre Jesús, nuestros pecados, y luego, que Jehová, que Dios, sujetó a Jesús, a padecimiento, en lugar de pecadores, luego, un texto del Nuevo Testamento, que explica lo mismo, segunda de Corintios, cinco, veintiuno, dice, al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos hechos, justicia de Dios, en él, entonces, aquí, otra vez, vemos, que Jesús, que no había pecado, fue tratado, como si fuera, pecador, Dios Padre, dio a Jesús, el castigo, no de sus propios pecados, porque él no había pecado, sino, de nuestros pecados, Jesús murió, como el sustituto, de los pecadores, en lugar, de los pecadores, a que fin, a fin de que, todo aquel, que esté, en él, todo aquel, que confíe, en Cristo, reciba, o sea, cubierto, con la justicia, perfecta de Dios, y de esta manera, que pueda ser aceptado, por Dios, quiero leerles, un bonito, una bonita cita, de un comentario, de William Hendrickson, sobre este pasaje, esto es lo que él dijo, dijo, el infierno, vino al Calvario, el Salvador, descendió en él, y sufrió sus horrores, en nuestro lugar, es decir, el sufrimiento, que nosotros hubiéramos, recibido en el infierno, Dios, en la cruz, lo derramó, sobre Jesús, y como él dijo, Jesús, descendió, en esta oscuridad, Jesús sufrió, este castigo, en lugar, de los pecadores, este es, el evangelio, estas son, las buenas, noticias, que Jesús, sufrió, el castigo, de los pecadores, bueno, una segunda cosa, que vemos aquí, en el texto, es el, el grito, en versículo 46, ahí, dice el texto, cerca de la hora novena, Jesús, clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has, desamparado? Entonces, aquí, con estas palabras, Jesús citó, al Salmo 22, y de esta manera, dirigió, su pregunta, a Dios Padre, y le preguntó, ¿por qué, le había, desamparado? Y nosotros, no entendemos, necesariamente, exactamente, en qué sentido, fue el hijo, desamparado, o abandonado, por su Padre, pero podemos afirmar, que definitivamente, Jesús estaba consciente, de haber sido, abandonado, por Dios Padre, pero debemos reconocer, que esto no implica, que Cristo, rechazó al Padre, no que dejó de, de considerarle, su Padre, y tampoco que el Padre, dejó de amar, a Jesús, porque aún, en este momento difícil, Jesús, todavía dice, Dios mío, Dios mío, no es como, que ha dejado, de amar al Padre, pero reconoce, que de alguna manera, el Padre, le había abandonado, y quiero, que ustedes, piensen en esto, para poder realmente, apreciar, lo que Jesús, sufrió, al ser, abandonado, por su Padre, fíjense, que Jesús, es Dios, Dios, el Hijo, nosotros, los creyentes, bautistas, y aquí, en esta iglesia, creemos, que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios, trino, un solo Dios, que existe, como Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y que cada uno, es eterno, es decir, que Jesús, es eterno, no tiene, principio, ni fin, cuando, cuando el bebé, Jesús, nació en Belén, este no fue el principio, de Jesús, sino Jesús, eternamente, siempre ha sido, Dios el Hijo, y durante toda la eternidad, aun antes que empezara el mundo, aun antes que fuere fundado el mundo, Jesús, había estado disfrutando, de una intimidad, con el Padre, de una relación, de amor, tan cercana, que no fueron divididos en nada, fueron completamente unidos, y vemos un poco de eso, por ejemplo, en Juan 17, 5, Jesús, cuando estaba hablando con el Padre, dijo, ahora pues Padre, gloríficame tú, al lado tuyo, con aquella gloria, que tuve contigo, antes que el mundo fuese, ahí Jesús, nos da un poco de, de idea, acerca de cómo fue esta relación, entre el Padre y el Hijo, y vemos la idea, que aun antes que el mundo existiera, que había esta relación, entre el Padre y el Hijo, luego en Mateo 11, 27, Jesús dijo, nadie conoce al Hijo, sino, el Padre, es decir, Jesús cuando vino al mundo, mayormente fue mal entendido, es decir, las personas, no, no entendían, el verdadero significado, la verdadera identidad, de Jesús, Él fue mal entendido, pero por lo menos, Jesús fue consolado, con el hecho, de que el Padre, le conoció, el Padre, le entendió, Él disfrutaba todavía, de esta relación, con el Padre, pero fíjense, que cuando Cristo murió, cuando estaba aquí, en la cruz, fue desamparado, desamparado, por su Padre, y podemos entender, por qué, por algo que mencioné, anoche, pero, y también, debo decir otra vez, porque en ese momento, el Padre, había cargado, sobre Jesús, nuestros pecados, y el Padre, en su santidad, tenía, que alejarse, de Jesús, porque había cargado, sobre Él, nuestro pecado, quiero leerles, otra cita, de un sermón, que un hermano, que es pastor, en Missouri, predicó, llamado, la soledad, de Cristo, y espero, que esto les ayude, a apreciar, un poco, de lo que Jesús, sufrió, en la cruz, Él dijo, el lugar, más solitario, que ha habido, o que pudo haber, fue ahí, en la cruz, no hay, no hay nadie, que ha conocido, tanta soledad, como Dios el Hijo, hecho hombre, Jesucristo, cuando estaba, ahí, en la cruz, lo hizo, solo, llevó, nuestras cargas, a Calvario, y sufrió, y murió, solo, lo que espero, que puedan apreciar, de esto, son dos cosas, en primer lugar, espero, que puedan apreciar, lo que Jesús sufrió, en lugar, de pecadores, fíjense, que fue mucho más, que el dolor, de los clavos, Él sufrió, también, el abandono, del Padre, pero además, de esto, espero, que puedan apreciar, que la salvación, es únicamente, de Dios, nadie, ayudó, a Jesús, nadie, contribuyó, nada, a la obra, de Jesús, y tú, tampoco, puedes contribuir, algo, Jesús, siendo Dios, tuvo, que hacerlo, solo, y de esta manera, entendemos, que la salvación, es de Dios, y no, de los hombres, bueno, una tercera cosa, que Jesús sufrió, lo vemos, en los versículos, de 47, a 49, ahí dice, algunos, de los que estaban, ahí, decían, al oírlo, a Elías, llama, este, y al instante, corriendo, uno de ellos, tomó, una esponja, y la empapó, de vinagre, y poniéndola, en una caña, le dio a beber, pero los otros, decían, deja, veamos, si viene, Elías, a librarle, yo diría, que lo que Cristo, sufrió aquí, fue, las burlas, de estas personas, yo creo, que por lo menos, algunas de estas personas, estaban, burlándose, de Jesús, como, bueno, voy a explicarlo, en hebreo, bueno, mejor, antes, antes de esto, entre los judíos, había una leyenda, o un mito, acerca de Elías, y los de ustedes, que conocen el Antiguo Testamento, de repente, conocen la historia de Elías, en Segunda de Reyes 2, del 1 al 12, entendemos que Elías, no murió, sino que el Señor, le llevó, y había un mito, una leyenda, no enseñada por la Biblia, sino algo de superstición, que muchos judíos, en el día de Jesús, creían, ellos creían, que en los momentos difíciles, para las personas justas, que Elías venía, para ayudarlos, entonces, estas personas, estaban sugiriendo, que Jesús, también creía eso, y que estaba pidiendo, la ayuda, de Elías, y puede ser, que alguien pudo haber pensado, que Jesús estaba llamando a Elías, porque Jesús dijo, Eli, Eli, en arameo, y en hebreo, el nombre de Elías, es Eliyá, entonces, puede ser, que alguien hubiera pensado, que Jesús, estaba llamando a Elías, pero fíjense, que si estas personas, eran judíos, si inclusive, sabían acerca, de este mito, o leyenda de Elías, es muy probable, que ellos, también hubieran conocido, al Salmo 22, y el hecho, de que Jesús, no solamente dijo, Eli, Eli, sino, Lama Sabatani, o sea, que siguió, citando el Salmo, hubiera sido, bastante claro, que él no estaba, llamando a Elías, sino que estaba, citando este Salmo, entonces, podemos concluir, que estas personas, estaban, burlándose de Jesús, allí estaba muriendo, y como si esto, no fuera suficiente, para ellos, ellos querían, sugerir, mira este, que decía, que confiaba en Dios, está confiando, en este mito, y pueden imaginar, el dolor, que Jesús, hubiera sufrido, sentido, en este momento, como si no fuera suficiente, que estaba ahí, muriendo, bajo la ira, de su padre, habiendo sido, separado, de su padre, aquí están, estas personas, burlándose, de él, y no es eso, un retrato, feo, de la humanidad, según la Biblia, la humanidad, el ser humano, en su pecado, es enemigo de Dios, tiene enemistad, con Dios, y lo vemos, con claridad, aquí, con estas personas, que están ahí, tan enemigos de Dios, tan enemigos de Jesús, que aún en el momento, en que está sufriendo, una agonía, horrible, están ahí, burlándose de él, bueno, una cuarta cosa, que sufrió Jesús, lo vemos, en versículo 50, ahí dice, más Jesús, habiendo otra vez, clamado a gran voz, entregó, el espíritu, entonces, aquí vemos, la cuarta, y última cosa, que Jesús sufrió, fue, la muerte, pero fíjense, que Jesús, fue soberano, aún sobre, el momento, de su muerte, me refería, a esto antes, aunque es cierto, que como dice, en Hechos, 2, 23, que Jesús, fue prendido, y matado, por manos de iniquos, al mismo tiempo, es cierto, lo que dice, en Hebreos 12, 2, que Jesús, por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, es decir, algunos tienen, el concepto, de que la muerte, Jesús, fue un accidente, algunos tienen, la idea, de que Jesús, vino, y vino, a predicar, y que él esperaba, que la gente, le iba a recibir, y que le fue mal, y que terminó, muriendo, y no fue así, Jesús, voluntariamente, vino, a morir, era necesario, que muriera, porque como nos dice, en el libro de Hebreos, los sacrificios, los sacrificios, de los animales, aunque fueron, símbolos, que representaban, el sacrificio, de Cristo, en sí, nunca fueron, suficiente, para poder, salvarnos, y para que la humanidad, pudiera ser, perdonado, y salvo, era necesario, la muerte de Jesús, tal que Jesús, pudo decir, en Juan 10, 17, 18, yo pongo, mi vida, para volverla, a tomar, nadie, me la quita, sino que yo, de mí mismo, la pongo, tengo poder, para ponerla, y tengo poder, para volverla, a tomar, entonces, nadie le quitó, la vida de Jesús, Jesús, murió, porque quiso, morir, murió, porque quiso, proveer, el sacrificio, para poder, salvar, a los pecadores, para que entonces, ellos pudieran, llegar, a ser, adoradores, suyos, para que pudieran, cumplir, el propósito, por el cual, Dios los había creado, y para que Dios, pudiera ser, glorificado, Cristo murió, a propósito, entonces, vemos que, murió, y este fue, quizás, como dijo, J.C. Ryle, uno de los, un comentarista, de otro siglo, él dijo, que nunca había, un último soplo, que tenía, tanto significado, cuando Jesús murió, tenía, tanto significado, nunca había, un último soplo, con tanto significado, ¿por qué? Porque poco antes, que Jesús muriera, él dijo, y está grabado, en el libro de Juan, capítulo 19, consumado es, y a qué se refería, se refería, al hecho, de que, él, había sufrido, toda la ira de Dios, para poder, para poder salvar, a todo aquel, que se acercara a Dios, por medio de él, o sea, Jesús estaba usando, la imagen de una copa, a veces, en el Antiguo Testamento, usaban, la imagen de una copa, de la ira de Dios, y es decir, que Jesús, estaba tomando, esta copa, y Jesús tomó, hasta la última, gotita, y luego dijo, consumado es, yo he sufrido, todo lo necesario, para que todo aquel, que se arrepiente, y confiar en mí, pueda ser salvo, Jesús sufrió, todo, tal que cuando murió, dijo, consumado es, estas son, las buenas noticias, del Evangelio, Jesús ha hecho, todo lo necesario, para salvar, a los pecadores, gratuitamente, libremente, sin exigir, nada, de nosotros, y que bueno, porque como vimos anoche, nosotros sin Cristo, somos muertos, espiritualmente, tal que si Dios, nos exigiera, algún esfuerzo, alguna buena obra, algún mérito nuestro, para poder salvarnos, no podríamos, pero la muerte de Jesús, cubre, todo, Él, sufrió, todo, bueno, ahora a partir, del versículo 51, vamos a ver, algunas de las cosas, que Cristo cumplió, por su muerte, o sea, hasta ahora, hemos visto, cuatro cosas, que Jesús sufrió, Él sufrió, bajo la ira de Dios, sufrió, el abandono, de su padre, sufrió, las burlas, de las personas, y finalmente murió, ahora con la cortina, y otros eventos, vamos a ver, algunas de las cosas, que Jesús, cumplió, con su muerte, dice, y aquí, el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas, se partieron, básicamente, lo que vemos, en el hecho, de que la cortina, en el templo, se rasgó en dos, vemos una afirmación, o confirmación, de parte de Dios, Padre, acerca, de la validez, de la muerte de Jesús, y vemos la idea, que Jesús, abrió, una nueva, y suficiente manera, de acercarse, a Dios, para poder apreciar esto, necesito, explicar algunas cositas, en el templo, de los judíos, había dos cortinas, había una cortina, que separaba, la corte pública, del lugar santo, y había otra cortina, que separaba, el lugar santo, del lugar santísimo, y antes del año, 586, antes de Cristo, antes que el templo, fuere destruido, por los babilonios, el arca, del pacto, hubiera estado, en el lugar santísimo, y este arca, simbólicamente, representaba, la presencia, de Dios, con su pueblo, y aun en el día de Jesús, aunque no estuviera, ahí el arca, todavía, el lugar santísimo, representaba, la presencia, de Dios, entonces, que representaba, el velo, el velo, representaba, el abismo, y la separación, entre Dios, un Dios santo, y los hombres, pecaminosos, entonces, que representa, el hecho, de que, la cortina, se rasgó, en dos, representa, que Jesús, abrió, una nueva manera, de acercarse, a Dios, fíjense, que en el antiguo, testamento, las personas, se acercaban a Dios, por medio, del sacrificio, de los animales, por medio, del sacerdocio, de los hombres, en, el templo, pero ahora, por medio, de Jesucristo, las personas, se acercan a Dios, por medio, del sacrificio, de Jesús, por medio, del sacerdocio, de Jesús, en, Jesús, Jesús mismo, disculpe, Pablo dijo, en 1 Timoteo 2, 5, que hay un solo mediador, entre Dios, y los hombres, es Jesús, o sea, el nuevo lugar, donde los hombres, se encuentran con Dios, es, en, Jesús, entonces, el hecho, que la cortina, se rasgó, representa, que había una nueva, y suficiente manera, de acercarse a Dios, por medio, de Jesús, por medio, del sacrificio, de Jesús, el sacerdocio, de Jesús, y en, Jesús, y más que todo, espero que vean aquí, la suficiencia, de lo que Jesús hizo, es decir, Dios Padre, aceptó, su sacrificio, tal que no hay que agregar nada, ni por medio, de los sacramentos, ni por medio, de nuestro esfuerzo, lo único, que Dios exige, de nosotros, es arrepentirnos, y recibir, gratuitamente, el regalo, del perdón, no añadir nada, Cristo hizo, algo tan completo, y suficiente, que no es necesario, añadir, nada, y eso vemos, aún en el hecho, de que, la cortina, se rasgó, algo bonito, aquí otro detalle, para mencionar, el libro de Hechos, en capítulo 6, versículo 7, nos menciona, que varios sacerdotes judíos, se convirtieron a la fe, y fíjense, que Jesús, murió, exactamente, a las 3, de la tarde, fíjense, que a las 3, de la tarde, fue la hora, del sacrificio, o del holocausto, de la tarde, entonces, probablemente, estos sacerdotes, que estuvieron ahí, entendieron todo, dijeron, wow, este hombre decía, ser el Cordero de Dios, las personas le llamaban, el Cordero de Dios, y él muere, precisamente, a las 3, de la tarde, aún eso, durante la Pascua, y luego, la cortina, que representa, la separación, entre nosotros, y Dios, se rasga, y ellos entendieron, wow, estos sacrificios, que nosotros, hemos estado ofreciendo, año, tras año, tras año, han sido, solamente, un símbolo, que representaban, la realidad, de la muerte, de Jesús, y ellos creyeron, no, y espero, que lo que vean ahí, es cuan profundo, es la palabra de Dios, y cuan rico es, y espero, que esto, aumenta, su confianza, que es verdad, y si estás aquí, esta noche, y dudando, y tal vez, no, no creyendo, que la Biblia, es la palabra de Dios, pues sepa, que es bien, profunda, y concuerda, entre varias partes, y hay buenas razones, para confiar, que la Biblia, es la palabra de Dios, bueno, otro detalle, que vemos, en la segunda parte, del versículo 51, y en el principio, del versículo 52, dice, y he aquí, disculpe, y la tierra tembló, y las rocas, se partieron, y se abrieron, los sepulcros, y muchos cuerpos, de santos, que habían dormido, se levantaron, entonces, aquí vemos, que en el momento, de la muerte, Jesús, había un terremoto, bueno, yo les expliqué, antes, que casi no había, tormentas fuertes, en esta parte de Israel, tal que no pudo, haber habido, una explicación natural, en este caso, si, había, y hay, por terremotos, en Israel, alguien podría decir, ah, fue una coincidencia, pero no creo, fíjense, que en el antiguo testamento, cuando Dios estableció, el viejo pacto, con el pueblo de Israel, cuando Moisés, subió, al monte, Sinaí, para recibir, los diez mandamientos, había, un terremoto, y ahora, en el mismo momento, cuando Dios, está estableciendo, la fundación, del nuevo pacto, de la nueva manera, de acercarse a Dios, por medio de Jesús, había, un terremoto, no creo, que esto fue, una coincidencia, no creo, que fue, un accidente, bueno, otra cosa, que vemos aquí, en estos mismos versículos, la segunda parte, del versículo 52, y versículo 53, es, la resurrección, de algunos, santos, o sea, creyentes, del antiguo testamento, ahí dice, y muchos cuerpos, de santos, que habían dormido, se levantaron, y saliendo, de los sepulcros, después, de la resurrección, de él, vinieron, a la santa ciudad, y aparecieron, a muchos, bueno, parece, que estos, lo que la Biblia llama, santos, fueron creyentes, del antiguo testamento, y el texto, nos dice, que después, de la resurrección, de Jesús, que ellos, también, fueron resucitados, después, de haber muerto, y que entraron, a Jerusalén, y que varias personas, los vieron, entonces, cuál es el significado, de eso, qué es lo que debemos, entender, de esto, bueno, yo creo, que hay dos cosas, una cosa, que debemos entender, es que Dios, estaba dando, a las personas, de entender, que la muerte de Jesús, que la fe, en Jesús, no fue algo, novedoso, no fue como que Dios, estaba abandonando, todo lo que había hecho, en el antiguo testamento, no fue como que Dios, estaba diciendo, sabes que, todo eso, del antiguo testamento, no funcionó, vamos a hacer algo, completamente nuevo, no, Dios, estaba mostrando, que la muerte de Jesús, que la religión, de Jesús, que la fe, en Jesús, no fue algo, nuevo, sino una continuación, de lo que Dios, había estado haciendo, desde el principio, del mundo, de lo que Dios, había estado haciendo, por medio, del pueblo, de Israel, que la muerte de Jesús, no fue algo, novedoso, sino que fue, la continuación, y más bien, el cumplimiento, de todo lo que se esperaba, en el antiguo testamento, y estaba mostrando, que estas personas, del antiguo testamento, que aunque no habían, entendido completamente, acerca de Jesús, que por haber, puesto su fe, en Jehová, y en sus promesas, y en salvación, de parte de él, habían sido, salvos, por medio, de Jesús, Romanos capítulo 3, nos explica eso, que Dios, pasó por alto, los pecados, de las personas, del antiguo testamento, les perdonó, aunque Cristo, no había muerto, porque estaba, viendo hacia el futuro, sabiendo, que Cristo, iba a morir, y entonces, estas personas, del antiguo testamento, a veces, las personas, piensan, que fueron salvos, por obras, jamás, ningún ser humano, nunca, ha podido, salvarse, por las obras, siempre, ha sido, por la fe, y por medio, de Jesucristo, y vemos aquí, que estas personas, fueron salvos, por medio, de Jesucristo, y su resurrección, lo confirma, su resurrección, después de la resurrección, de Jesús, la otra cosa, que creo que vemos, en ellos, es un ejemplo, una muestra, unas primicias, que nos demuestran, cuál es la esperanza, de todo cristiano, esto es algo, que yo mencioné, anoche, pero vuelvo a decirlo, la esperanza, del cristiano, no es que nunca vaya a morir, la esperanza, del cristiano, es que vaya a tener, la vida eterna, y que cuando, Cristo vuelve, aunque haya muerto, que va a ser, resucitado, y así, vivir con el Señor, por la eternidad, y les refiero, otra vez, a primera de Corintios 15, del 20 al 23, dice, más ahora, Cristo ha resucitado, de los muertos, primicias, de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto, la muerte entró, por un hombre, también por un hombre, la resurrección, de los muertos, porque así, como en Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán, vivificados, pero cada uno, en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son, de Cristo, en su venida, o sea, la resurrección, de Jesús, es un ejemplo, para nosotros, es un ejemplo, que nos demuestra, que es lo que nos espera, tal como Cristo murió, y luego fue resucitado, aquel que se ha arrepentido, y ha confiado en Cristo, aunque muere físicamente, será resucitado, y con la resurrección, de estos santos, Dios nos estaba dando, una muestra, para hacernos entender, cuál iba a ser el futuro, de todo aquel, que confiara, en Cristo, bueno, vemos dos cosas más, en versículo 39, disculpe, 54, vemos a los soldados, dice, el centurión, y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas, que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente, este era, hijo, de Dios, entonces, seguramente, estos soldados, romanos, no hubieran, sido judíos, pero si, si habían vivido, un buen tiempo, en Israel, es probable, que habían aprendido, algo, de la religión, de los judíos, que habían aprendido, algo, del antiguo testamento, y de la expectativa, mesiánica, de la expectativa, de un mesías, que iba a venir, tal que yo creo, que cuando estos soldados, confesaron, que Jesús, era, el hijo de Dios, que de una manera, salvífica, estaban, haciendo, una profesión, de fe, o sea, yo creo, que ellos, estaban, demostrando, que de veras, habían captado, el verdadero, disculpe, la verdadera, identidad, de Jesús, y que habían, puesto, su fe, en él, y que, fueron, salvos, porque lo creo, porque en el texto, paralelo, en Lucas, capítulo 23, versículo 47, donde menciona, uno de los soldados, nos dice, dio gloria, a Dios, o sea, creo, que fue, salvo, aunque no fue, judío, aunque no entendía, perfectamente, yo creo, que sabía, lo suficiente, para entender, y que estaba, expresando, una fe, genuina, y verdadera, y que fue, salvo, entonces, ahora, piensa en esto, sucedieron, tantas cosas, milagrosas, aquí, con la muerte de Jesús, la oscuridad, el temblor, la resurrección, de estos santos, pero un comentarista, James Montgomery Boyce, dice, que de todo lo milagroso, que sucedió, aquí en la muerte de Jesús, quizás, esta confesión, de los soldados, fue lo más milagroso, porque, porque según, segunda de Corintios, cuatro, seis, lo voy a leer, según, segunda de Corintios, cuatro, seis, cuando un, pecador, verdaderamente, es convertido, a Jesucristo, es una demostración, del poder, de Dios, al mismo grado, del poder, de Dios, que fue demostrado, en la creación, del mundo, veamos, a, a segunda de Corintios, cuatro, seis, ahí dice, Pablo, contando a los Corintios, que ya habían llegado, a ser cristianos, porque Dios, que mandó, que de las tinieblas, resplandiese la luz, es el que resplandeció, en nuestros corazones, para iluminación, del conocimiento, de la gloria de Dios, en la faz, de Jesucristo, es decir, de la misma manera, que Dios, había dicho, la creación, y había dicho, que resplandeciera, la luz, en el corazón, de un pecador, cuando, escucha el Evangelio, cuando, cuando, cree el Evangelio, es porque Dios, de la misma manera, ha hablado luz, a su corazón, entonces, si estos soldados, fueron salvos, verdaderamente salvos, quizás, esto es lo más milagroso, que sucedió, en este momento, fue el mayor, demostración, del poder, milagroso, de Dios, el salvar, a estos pecadores, bueno, una última cosa, que vemos, en versículos 55, y 56, son las mujeres, dice, estaban ahí, muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales, habían seguido, a Jesús, desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales, estaban, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y de José, y la madre de los hijos, de Cebedeo, bueno, fíjense, que algo, curioso aquí, ninguno, de los apóstoles, fue testigo, de todos, los eventos, del Evangelio, es el libro, del primero, de Corintios, capítulo 15, nos explica, que el Evangelio, se trata, de la muerte, la sepultura, y la resurrección, de Jesús, y sabemos, que algunos, de los apóstoles, por ejemplo, Juan, estuvo ahí, para la muerte, de Jesús, y obviamente, todos, vieron la resurrección, no todos, vieron la sepultura, pero, estas mujeres, vieron, la muerte, la sepultura, y la resurrección, de Jesús, y de cierta manera, es probable, que nuestro conocimiento, de estos eventos, depende, de una parte, del testimonio, de estas mujeres, y por qué importa eso, bueno, en el día de Jesús, las mujeres, fueron, menos preciadas, no fueron, muy altamente, estimadas, no, y mucho menos, una mujer, de Galilea, Galilea, fue la parte, norte de Israel, la parte, menos preciada, la parte, que había sido, más idólatra, durante, el antiguo testamento, y precisamente, fue, a mujeres, Galileas, que Dios, confió, el privilegio, de poder ser, testigas, de los eventos, del evangelio, y esto, solamente, resalta, algo, que la Biblia, dice, en primera, de Corintios 1, que Dios, ha escogido, usar, a personas, débiles, y quiero sacar, una doble aplicación, aquí, primeramente, para los que son, creyentes, te consideras, una persona, humilde, una persona, débil, te felicito, Dios, usa, a los débiles, y a los humildes, y si estás aquí, tal vez, con duda, de que, Cristo, pueda, salvarte, a ti, quiero decirte, que Cristo, ama, a personas, humildes, a personas, débiles, entonces, bueno, en conclusión, nosotros, hemos considerado, el evento, más horrible, y más, maravilloso, en la historia del mundo, fue el evento, más horrible, porque, demostró, cuán grave, es el odio, del ser humano, para Dios, también, fue el evento, más horrible, en la historia del mundo, porque, mostró, cuán serio, es el pecado, de la humanidad, es tan serio, que, que el Dios Santo, no pudo, sencillamente, ignorar al pecado, decir, sabes que, si, ustedes han pecado, pero yo soy un Dios de amor, vamos a olvidarlo, igual van a pasar al cielo, no, no, nuestro pecado, es muy serio, fue tal serio, que era necesario, la muerte, de Dios, el Hijo, para poder, hacer posible, la salvación, de los pecadores, también, fue el evento, más glorioso, y más, maravilloso, en la historia del mundo, fue el evento, más glorioso, y maravilloso, porque demuestra, la grandeza, del amor, de Dios, fíjate, que si Dios, me hubiera enviado a mí, o te hubiera enviado a ti, al infierno, ninguno de nosotros, pudiéramos haberle, acusado de injusticia, ninguno de nosotros, pudiéramos haber dicho, no es justo, no puedes enviarme, al infierno, no lo merezco, si lo merezco, si lo mereces, y él, él no tuvo, enviar, tuvo que enviar a Jesús, no fue obligado, a enviar a Jesús, si Dios, nos hubiera enviado, a todos nosotros, al infierno, hubiera sido justo, no tuvo, que enviar a Jesús, pero, lo hizo, por su amor, entonces, vemos cuan, maravilloso, es el amor de Dios, aquí en la muerte de Jesús, este evento, también fue maravilloso, porque, fue el evento, que aseguró, la salvación, de todo aquel, que confiar en Cristo, como yo les he dicho, lo que Cristo hizo, fue suficiente, Jesús pudo decir, consumado es, no hay nada, que añadir, yo mismo, he sufrido, todo lo que, hay que sufrir, para que alguien, sea, salvo, tal que yo, les puedo decir, a ustedes, esta noche, si tú, te arrepientes, de tu pecado, y si tú, confías, en Cristo, Dios, te salvará, y Dios, no te dice, pórtate bien, esfuérzate, cámbiate, reformate, y luego, yo te aceptaré, Dios, tampoco, te dice, yo hice mi parte, haz tu parte, para que seas salvo, Jesús, hizo todo, y dijo, consumado es, así, así que amigo, nosotros, vivimos hoy en día, en un día, muy, tecnológico, muy científico, muy avanzado, y de repente, usted está pensando, tú estás pensando, en serio, tú me estás diciendo, que el problema, con mi vida, es mi pecado, y que soy pecador, y que soy enemigo, de Dios, y que estoy bajo, la ira, de Dios, y tú me estás diciendo, que mi necesidad mayor, en el día de hoy, es el de ser reconciliado, con Dios, y que este evento, que la muerte, de un carpintero, hace más de dos mil años, es el evento, que puede ayudarme, entender la vida, y vivir la vida, tal como debe ser, si, eso es lo que te estoy diciendo, esta es la respuesta, de la Biblia, y yo creo, que es la verdad, el que tiene oídos, oiga, piénsalo, quiero decirte, que, debes arrepentirte, que Dios te manda, arrepentirte, y a creer, y a creer, que Dios te manda, que Dios te manda, que Dios te manda, y a creer, que Dios te manda, y a creer, 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 y a creer,